Buen día, mi hambrienta de amor. Si estás aquí, es porque quieres aprender a cómo hacer un amarre aprovechando la energía del equinoxio otoñal. Y aquí va. Aquí va. Vamos a prender una vela para que el elemento del fuego esté presente. Vamos a tomar una hoja como esta, de papel artesanal, en donde estén presentes las hojas, para que el elemento tierra también lo esté. Una copa de vino, para que el elemento del agua esté presente. Vas a escribir el nombre de tu amado en el centro de la hoja. Y por último, para que el elemento del aire esté presente, y para que nuestro amarre se complete. Lo único que vas a tener que hacer es... ¿Qué tranza? ¿Por qué sigues aquí, amiga? No, 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 no. ¡No! Quien te va a amar, te va a amar chido, sin la necesidad de amarres. Eso de los amarres, no, 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 no. Quien esté de acuerdo conmigo, vámonos para este lado, ¿ok? Sin amarres, amor sin amarres. Para este lado. ¿Qué onda? Ya de neta, de neta, de neta. Este, miau. Yo soy una morra de ciencia. Pero obviamente tampoco estoy haciendo esto con el afán de ofender a las personas, a mujeres, a hombres que se dediquen a esto de brujería, rituales y bla, bla, bla. O sea, cada quien, si tú le quieres hacer un altar a Santa Claus, ¿quién soy yo para juzgarte? Sin embargo, la neta sí soy súper amante de la simbología y todas estas onditas como rituales y bla, bla, bla. De hecho, uno de mis momentos favoritos en la serie de Annie with the E es cuando se van todas las morras de que al bosque en medio de la noche aprenden una fogata y celebran su feminidad. Pero bueno, basta de explicaciones personales, ¿no? Estoy haciendo esto porque me gusta y ya. Y espero que ustedes también lo disfruten. El día de hoy sí vamos a hacer un amarre, pero con nosotros mismos. Para que el amor de tu vida seas tu plebe, te centres en ti y que comprendas que tú eres lo más importante de tu vida. Se supone que en el momento del equinoccio se puede sentir mucha espiritualidad, mucha paz y bla, bla. Los equinoccios en nuestra tierra ocurren dos veces al año y esto pasa porque el día y la noche tienen la misma duración. En este caso, el equinoccio del 2020 se presenta el 22 de septiembre, que espero que sea hoy. Espero que haya terminado de editar el video en esta noche. Pero bueno, vamos a hacer un ejercicio de equinoccio. ¿Sale, sale? Vamos a agarrar una hoja, cualquier hoja, ¿eh? Lo de que sea de que papel reciclado para que esté presente en la tierra y eso es pura mamerta mía, ¿no? Pero a poco no se ve como que más pro y como que le da más mood acá ritualoso, ¿no? Pues dimos nuestra copita de sangría barata para... Si son menores, no tomen, ¿ok? Vamos a doblar a la mitad nuestra hojita y vamos a agarrar otra. En una de nuestras hojitas dobladas por una cara vamos a escribir todas las cosas que nos gusten de nosotros. Todas las cosas que te gusten de ti las vas a escribir. Luego, en la otra hojita que está doblada por una cara vas a escribir todas las cosas que no te gustan de ti. Traten de centrarse más en cosas como de actitud, personalidad. No se centren tanto en lo que es físico, pero claro, también puedes poner malos hábitos porque se podría decir que eso es algo intangible y algo que a final de cuentas te va a perjudicar, ¿no? Si esto se está viendo cada vez más oscuro, este... Sorry, pero espero que en la cámara se vea chida la fotografía, así como que... Oh, sí. A la luz de la vela. Escribiendo a mal. Con mi copa de vino rodeada de calabazas en el equinoccio del año del apocalipsis. Que transamix, ¿cómo vas? Yo ya terminé. Ya tengo las cosas que me gustan por este lado. Jeje, no veas. Y las cosas que no me gustan por ese otro lado. Jeje, tampoco veas. Y ahora, por el lado contrario del doblez, vamos a poner en la que dice cosas que me gustan, cosas en las que yo me quisiera convertir. Obviamente, cosas buenas, ¿no? Y en la que dice cosas que no me gustan de mí, vamos a escribir de este lado cosas en las que no esperamos convertir. Algo en lo que tú le temas convertirte. Ya acabé. Tú te peces. Ya acabaste mix. Me até el nitro. Bueno, no es cierto. Tómate tu tiempo, ¿eh? De eso se trata. Paciencia, espiritualidad. Ok, ahora viene lo shido. No sé si sea verdad porque igual es la primera vez que lo estoy haciendo. Vas a desdoblar alguna de las dos. La que tú quieras. Depende de cómo te guste recibir las noticias. Yo voy a desdoblar primero la de cosas buenas, ¿no? Entonces, se supone que las cosas que tú escribiste en cosas en las que me quiero convertir es porque ya tienes algo de eso. Ya tienes un cimiento. Ya tienes un inicio. Y eso lo vas a poder ver a un ladito en cosas que me gustan. Entonces, lo que tienes que hacer es relacionarlo. Así, literal, poner una rayita, ¿no? Por ejemplo, en cosas que me gustan de mí, yo puse que me gusta que soy una persona muy empática. Y algo en lo que me quisiera convertir es saber sobrellevar situaciones de dolor. Es decir, desarrollar tanto mi empatía que cuando una amiga, un amigo, una persona me platique algo por lo que está pasando. Yo saber cómo sobrellevar esa situación. Quisiera hacer más amigos. Y en las cosas que me gustan, puse que tengo una personalidad amigable. Es decir, no soy grosera cuando me presentan a alguien. Es muy raro que yo inicie una conversación, la verdad. Pero si yo conozco a alguien, no es como que... Entonces, sí. Ya tengo esa personalidad amigable. Ya la tengo. Me falta... Pues salir. Pero ahorita no se puede, ¿no? Voy a relacionar las otras. Ya no se las voy a decir. Porque ya sería un tramo... Muy personal. Chan, chan, chan. Ahora vamos con las cosas que no te gustan. Las vamos a desdoblar y... En resumen, necesito terapia. Aquí siento que puedo relacionar varias cosas con lo mismo. Ok, lo primero que relacioné fue insegura. Cosas que no me gustan de mí es que soy muy insegura. Aunque ustedes no lo crean. Cosas en las que no me quisiera convertir o cosas que no quisiera hacer es dejar de subir videos. Es decir, que un día me gane la inseguridad y que de verdad diga... Ya, ya no voy a subir nada porque la gente piensa que soy estúpida y a nadie le gusta lo que hago. El pienso en lo peor. O sea, cosas que no me gustan de mí. Lo relacioné con dejar de intentar cosas nuevas. Casi siempre estoy pensando en lo peor. Y lo relacioné con dejar de hacer cosas nuevas porque Simón... Por ejemplo, no sé manejar. Y en mi mente si aprendo a manejar, voy a atropellar a alguien. O voy a volcar el carro y quien vaya conmigo se va a morir. Nada. Y pues Simón, también en cosas que no me gustan es que soy bien dramática. Entonces, yo creo que lo voy a relacionar con lo mismo. Me gusta mi pato. Me lo tejió mi novio. También estas calabazas. Que yo creo que ya no se ven. Otra cosa del otoño es que también se agradece por las cosechas. Aquí vamos a elegir... Tú vas a elegir a qué le vas a cosechar. Ten en cuenta que si le cosechas a las cosas que te gustan de ti... Te vas a convertir en lo que ya relacionaste, ¿no? Si le andas cosechando a las cosas que no te gustan de ti... Pues te vas a convertir en lo que pusiste que no quieres. Entonces, es como que ver tu futuro, ¿no? Obviamente todo de manera simbólica porque todo es incierto en esta vida. Entonces, Simón, con todo este poder de ver las cosas ya plasmadas... Porque es diferente ya cuando las ves así... Como que es algo físico, ¿no? Entonces ya te ves tú en estas hojas y dices... Y este ritual se concluye, se cierra el ciclo... Pegando las hojitas estas en algún espejo, hacia arriba, a los lados. Entonces, todas las mañanas tú te vas a despertar... Te vas a ver en el espejo y vas a voltear a ver las hojitas. Ya después te miras a ti y lo vas a decir en voz alta... Porque igual no es lo mismo decirlo en voz alta que solamente pensarlo. Si tú amas a alguien, tú se lo vas a decir... Oye, te amo. Entonces, ¿por qué no haces lo mismo contigo? Es bonito decirte las cosas de frente. Así que te vas a ver y vas a decir... ¿Le voy a cosechar a las cosas que me gustan de mí? ¿O le voy a cosechar a las cosas que no me gustan de mí? El día de hoy, hoy... No pienses en mañana, no pienses en el ayer... Nah, porque esas cosas no existen, ¿ok? Eso sí es mera ciencia. Nosotros estamos encerrados en una línea del tiempo... Que es el presente. Y ya, el... Right now. Ya ahí tú decides, yo no te voy a decir qué hacer, ¿eh? Pero si tú lecciones cosecharle a las cosas malas... Pues, ¿qué onda? ¿Shécate? Y Simón, este es el ritual de este bellísimo equilíbete. Y Simón... Estoy agradecida por mis perros, estoy agradecida por mis perros, estoy... Y Simón, este es el ritual de este bellísimo equinoccio otoñal. El equinoccio más bonito porque el otro es de la primavera, pero reja más el otoño. La neta, la neta, la neta. Cuéntenme si ustedes tienen algún ritual, alguna actividad para hacer durante el equinoccio de otoño. Por ejemplo, yo en el primavera, siempre en el equinoccio de primavera, yo hago limpieza. Y en este que es el equinoccio de otoño, yo lo tomo algo como más espiritual, más como autoconocimiento. Es que también el otoño tiene muchísimas cosas que me relajan. Para empezar, los olores. Todo huele a calabacita, a vainilla y esas cosas dulcecitas. Los colores, tanto en maquillaje como en ropa, son puros colores terracota. Díganme, ¿qué es más relajante que observar el color café? Lo que sí por pura vanidad, las botas, las botas. Las amo. Siento que de cierta manera, a partir de lo que es el equinoccio de otoño, la vida pasó un poco más lento. No la siento tan apresurada como el resto del año. No sé. ¿Qué tiene esto, eh? Pero sí, este fue un amarre de ti para ti. Un autoconocimiento. También otra opción es que hagan agua de calzón y se la tomen ustedes mismas. Para más efectividad, que es un calzón que no se quiten durante una semana. Lo ponen a hervir y no es cierto, ya no lo hagan. O tal vez sí. Si llegaste aquí por mera casualidad, porque de veras andabas hambrienta de amor, buscando un amarre, pero te quedaste porque te caí bien, qué tranza. Bienvenida. Les recuerdo seguirme en Instagram, es la única otra red social que tengo. Y el mero 21 de septiembre subí una transformación de mí a calabaza. Estuvo chida. Dura dos minutos nomás, pero sí, nomás para que no se la pierdan igual. Yes.